Bueno, vamos a ver ahora a continuación uno de los métodos más potentes para cálculo de deformaciones en estructuras que es el llamado método de Mohr, que está basado en teoremas energéticos. En este caso no tiene ninguna limitación, se puede aplicar a cualquier estructura en la que conozcamos su diagrama de momentos y dos de las cosas buenas que tiene es que nos da directamente las deformaciones absolutas, desplazamientos y giros absolutos con respecto al estado original y el tema de los signos queda muy muy claro qué significa el signo de cada resultado. Bien, para plantearlo vamos a ver la definición del método de Mohr, nos dice que si tenemos una estructura que debido a unas cargas externas está sometida a un diagrama de momentos flexores de las cargas reales que tengamos, que le llamaremos M0, pues para calcular un desplazamiento delta, que puede ser un desplazamiento o un giro, en un punto concreto lo que tenemos que hacer es calcular el diagrama de momentos flexores que tenga debido a una carga imaginaria de valor unidad que esté aplicada en el punto donde queremos calcularlo y en la dirección que queremos calcular el desplazamiento. A ese diagrama le llamaremos M delta para diferenciarlo del M0 que era el de las cargas reales. Bien, pues se puede demostrar que el desplazamiento que estoy buscando es la integral en toda la estructura del producto de los dos diagramas de momentos, el real M0 y el de la carga imaginaria identidad M delta partido de por i a lo largo de todas las barras de toda la estructura. Bien, para visualizarlo, aquí tengo un ejemplo en el que tenga una estructura con las cargas reales en una carga f o la que sea arbitraria y tengo el diagrama de momentos M0. Ese es el diagrama de momentos reales que yo tengo de la estructura. Bien, aparte, si yo quisiera calcular, pues por ejemplo, el desplazamiento horizontal en el punto D, pues tengo que olvidarme de las cargas reales y dibujo la estructura exactamente igual pero le planteo una carga unitaria. Si quiero calcular desplazamiento hacia la derecha del punto D, pues le pongo una carga de valor 1 hacia la derecha en el punto D y calculo el diagrama de momentos flexores y a eso le llamo M delta. Bien, pues esta integral se puede realizar de forma gráfica utilizando esta identidad. La integral del producto de los momentos se puede demostrar que va a ser siempre igual que la suma de ese producto que aparece en la fórmula, que es el producto de las áreas omega 0 de cada tramo en el que he dividido el diagrama de momentos reales multiplicado por Nz delta evaluado en el centroide de cada uno de esos tramos. ¿De acuerdo? Vamos a ir viendo lo que significa eso. Sería que si yo tengo cada tramo del diagrama de momentos reales, ¿vale? Pues voy calculando dónde está el centroide de cada tramo, calculo su área, eso serían los omega, omega 0, y luego en cada centroide me voy a ese punto en el diagrama de momentos M delta, del diagrama de momentos virtuales, digamos, y evalúo cuánto vale el diagrama de momentos en ese M delta. Es decir, que al final lo que estoy multiplicando es un sumatorio de producto de dos números solamente. Insisto de nuevo, omega 0 es el valor del área de cada trozo del diagrama de momentos reales, y Mz delta es el valor del diagrama de momentos virtuales evaluado donde esté el centroide de cada uno de esos tramos. Vamos a aplicar este teorema a la siguiente estructura, a la misma que vimos en el vídeo anterior, y en este caso vamos a empezar calculando en el punto C cada uno de los desplazamientos y de giros, utilizando en este caso como corresponde el método de Moore. Bueno, ya tengo el diagrama de momentos de esta estructura aquí calculado, como vimos en el problema anterior, en el vídeo anterior. Entonces quiero calcular el desplazamiento en el punto C. Por lo tanto, el diagrama de la carga real lo dejo ahí abarcado y de eso lo voy a tener uno, que le vamos a llamar en este método Mz 0, el de la carga real. Y ahora tengo que plantear otra vez el diagrama de momentos, pero para otro tipo de carga. uno, un diagrama distinto por cada desplazamiento que quiera calcular. Entonces vamos a empezar, por ejemplo, con el desplazamiento horizontal del nudo C. ¿Qué es lo que hago? Planteo el diagrama y le pongo una carga horizontal, por ejemplo, así, hacia la izquierda. ¿Vale? Este diagrama ¿cómo se va a llamar? Pues es el diagrama Mz de un desplazamiento en X, delta X. ¿Vale? ¿Cuánto vale el diagrama? Pues en esta barra va a salir 0 porque está así corto, no hay nada. Esto está en la misma línea de la fuerza 0, aquí un triángulo 0 y me va a quedar un triángulo de momento flector creciente desde 0 hasta ¿cuánto? Pues aquí tendría que tener un momento así, de valor P. P no, la P es 1, 2L, que es la distancia, 2L positivo. ¿Vale? Por lo tanto aquí sería más y este pico valdría 2L. Esto es un truco que siempre va a ocurrir, siempre que tenga la carga unitaria como carga única, pues todos los diagramas van a ser o trozos constantes, rectángulos o triángulos. Bien, pues ahora lo que me dice el método de Mohr es que el desplazamiento del nudo C en la dirección X es igual a la suma de cada uno de los tramos en los que divida el diagrama de momentos en las cargas reales, partido E por Y, por el área de cada uno, el omega, de cada uno de los segmentos de la carga real, multiplicado por la distancia, no, perdón, la distancia no, es equivalente pero no es lo mismo. Por el momento Z evaluado en el diagrama delta que estoy hablando, en cada uno de los centroides de los segmentos del momento real. Por lo tanto lo primero es ver los segmentos que tengo, que son triángulos, rectángulos o la forma que tengan, ir viendo dónde están los centroides, aquí, 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 y aquí, y ver esos puntos, vale, esos son los centroides, tengo que ver cuánto vale el momento flector de la carga virtual en esos puntos, vale, pues me tengo que venir aquí, aquí, aquí que me sale cero, y aquí que me sale cero. Y simplemente pues ya voy evaluando esta fórmula, entonces sería 1 partido E por Y de, el primer segmento, desde aquí hasta aquí, pues es un área de un rectángulo, un medio de la altura, que era L, por E por L positivo, de L cuadrado, ese es el área, multiplicado por este momento, vale, entonces tengo que evaluar cuánto vale esa distancia de aquí. Podría hacer una regla de 3, por ejemplo, esto es X y esta es la distancia, vale, que tiene que ser igual a 2L partido por 2L, que es igual a 1, por lo tanto al final esta X me queda que coincide con la distancia justo que es de la línea de arriba, ¿de acuerdo? En este caso concreto, esta distancia ¿cuánto vale? Pues sería L más 2 tercios de L, en total tengo 5 tercios de L, y el momento vale exactamente lo mismo, 5 tercios de L. Esto no es casualidad, si os fijáis, la fórmula esta se parece muchísimo al segundo teorema de amor generalizado, ¿vale? Donde tenemos la suma del área multiplicado por la distancia, para hacer el momento estático, ¿vale? Este momento de la carga virtual, cuando la estructura es de tipo árbol, al final me va a quedar que en cualquier punto de la estructura el momento es igual justo al de la distancia desde ese punto a la línea del desplazamiento. Por lo tanto, para estructuras con forma de árbol, las dos fórmulas son exactamente iguales. En el caso de estructuras más complejas, que tengan varios apoyos, esta fórmula sigue valiendo y el segundo teorema de amor no. Por eso estamos explicando este método. Pues este momento, como digo, que es equivalente a la distancia, me sale 5 tercios de L. Cuidado con el signo, ¿vale? Aquí está el tema. En el segundo teorema de amor hay que hablar de distancias, y no estaba claro el signo nunca. Aquí sí, aquí es el momento que me haga esa fuerza, y dependiendo de la dirección de la fuerza, ya está inmediatamente claro si el momento es positivo o negativo. En este caso, como lo he dibujado hacia la izquierda, me sale distancia o momento positivo, 5 tercios de L. Bien, el siguiente segmento sería este de aquí, sería más el área, en este caso un área negativa, menos P por L cuadrado medios, por el valor del momento en este punto. En este caso, la distancia es solamente de un tercio de L, por lo tanto, el valor del momento vale un tercio. Un tercio de L, ¿de acuerdo? Porque es distancia por 1. Por lo tanto, me queda de nuevo L partido por 3. Más sería, habría que sumar este área por ese valor, que es 0, más ese área por este valor, que es 0. Fijaros que este método automáticamente, a través de este diagrama, te está metiendo el que te fije solamente en la parte de la estructura que te interesa. En el método de Moore generalizado, tenemos que decir, miro desde tierra hasta el punto, y solamente tengo que sumar esos tramos, y los otros no los sumo. Aquí eso sale automáticamente, de forma que el momento, en los segmentos que estén al aire, sale 0. Entonces, automáticamente multiplicas por 0, no lo tienes en cuenta. Bien, pues esto lo puedo, esta operación la puedo simplificar por aquí. 1 partido E por I, de P por L al cubo, me sale 5 sextos de P por L al cubo, menos 1 sexto de P por L al cubo. Que, simplificando, me queda positivo 4 tercios, que es 2 tercios de E por I, P por L al cubo. Me sale positivo, lo que quiere decir que el desplazamiento ocurre en la dirección de la fuerza, ¿de acuerdo? Es decir, que en este caso es 2 tercios de P por L al cubo, partido E por I, hacia la izquierda. Vamos a repetirlo ahora, para calcular el desplazamiento vertical. En este caso, parto del mismo diagrama, como siempre, de momentos reales, de la carga real, y planteo el diagrama de momentos de delta Y, en el que aplique una carga unitaria, en el punto que me interesa, en la dirección que yo quiera, por ejemplo, hacia arriba. Si lo pongo hacia abajo, me saldrá lo mismo de signo negativo, ¿vale? No hay ningún problema. Bien, pues en este caso, con el apoyo aquí, me sale que esta barra tiene un momento cero. Este de aquí me tiene que salir un momento triangular, ¿de acuerdo? Esto es positivo, es decir, negativo. Como esto tiene de longitud L, me sale menos L, desde cero hasta menos L, ¿vale? Y en toda esta barra, como está a una distancia constante de la fuerza, me va a salir un momento flector constante también. Negativo, tal que así. Negativo, positivo, a ver, no, es positivo, perdón. Esto es positivo y esto es positivo. Positivo y positivo. ¿Vale? Para que me concuerde con la fuerza que hay que hacer en el momento para equilibrar esa fuerza. Vale, L y L en toda la barra. Bien, pues la fórmula me dice que el desplazamiento vertical del nudo C en Y es la suma de área cero por momento zeta delta ci evaluado en los centroides. Partido E por I. Los centroides son exactamente los mismos que antes, evidentemente. Tengo que evaluar uno aquí. Otro aquí. Ese aquí, ese aquí. Este aquí en el centro. Y este aquí que me va a salir cero de nuevo. Vale, entonces tengo 1 partido E por I. El área del primer rectángulo sería positivo. P, L cuadrado partido por 2. Por esta distancia. Por este valor del momento de la carga virtual. Que vale L. Positivo. Más este área. Que es menos P, L cuadrado partido por 2. Por ese valor que vuelve a ser L otra vez. De forma que se me anula estos dos términos. Más. Sería negativo, con signo negativo. P por L por L. Sería menos P, L cuadrado. El área. ¿Vale? Multiplicado por el valor del diagrama de momento virtual en este punto. Como esto es una línea recta que va de cero a L. Aquí justo tendré L medios. Positivo. Por L medios. Por lo tanto. Y bueno, este de aquí por supuesto me sale multiplicado por cero. No lo pongo. Me queda 1 partido E por I. Negativo. Menos P por L cubo. Partido 2 E por I. ¿Vale? ¿Qué quiere decir eso? El menos que el desplazamiento de este punto evidentemente va hacia abajo. Bien. Y ya por último vamos a calcular el giro que ocurre en el nudo C. Para calcular el giro, pues planteo una carga virtual unitaria y como es un giro, de tipo par. No es una fuerza puntual, sino un par puntual. El diagrama que obtenga aquí va a ser momento Z de giro. Es el nombre que le voy a poner a este diagrama. Si tengo aquí un apoyo en tierra, pues evidentemente este momento de aquí, ese brazo va a tener un diagrama de momento flector cero. Y todo esto de aquí va a ser positivo 1. 1 positivo. Y todo esto de aquí también 1 positivo. Constante. Hasta el empotramiento que hay en la reacción de valor 1. Como siempre, la fórmula es la misma. El desplazamiento, en este caso, si le queremos llamar giro con tita, el tita C, en absoluto, será la suma de los áreas I del diagrama de real cero, partido por I, por el valor de mz tita evaluado en los centroides. En este caso, las áreas son las mismas que hemos visto en los casos anteriores. Esta primera área de aquí sería más pl cuadrado partido por 2, multiplicado por el valor del diagrama en este punto de aquí, que vale 1. Más el área de este trozo de aquí, multiplicado por 1. En este caso es menos p por l cuadrado medios, multiplicado por 1. Esto y esto se me va. Este área de carrera me sale menos p por l por l, menos p por l cuadrado, multiplicado por 1. Y este de aquí va multiplicado por 0, nada. Por lo tanto, me queda que el giro vale menos p l cuadrado partido e por i. El menos me quiere decir que el giro no es en sentido antihorario, sino que es en sentido horario. Gracias. 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 Gracias.